La Adoración al Santísimo La Adoración al Santísimo La Adoración al Santísimo La Adoración al Santísimo Pero llegamos a casa y no somos capaces de decirle a las personas que hemos dañado Perdón por lo que te he hecho Perdón por lo que estoy haciendo Perdón por mis palabras Perdón por mis actos Una de las riquezas de la fe es el saber perdonar Una de las formas de sanar, no solamente espiritualmente, sino que es la llave para sanar muchas enfermedades en el cuerpo Es el perdón Gente que sufre de artritis, artrosis, parálisis, problemas musculares Incluso problemas en la fibra de los músculos Las fibromialgias, las inflamaciones Por no saber perdonar a la gente con la que ha chocado, con la que he tenido diferencia Por no saber perdonar a los que alguna vez te humillaron, te maltrataron Eres tú el que te enferma El perdonar no se basa en darle la razón al otro El perdonar se basa en que tú te liberas de todo ese odio De toda esa rabia De todos esos recuerdos que te hunden cada día No pierdas esta palabra tan profunda Reconciliación Perdonar Para que así no seas reo Y puedas entrar al reino de los cielos Yo te bendigo en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén